Anteproyecto Hospital Provincial de Marga Marga, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. La oferta de prestaciones de salud de la región de Valparaíso se verá incrementada gracias a este nuevo establecimiento moderno y eficiente. Se espera recibir más de 310.000 beneficiarios provenientes de cuatro comunas, Quilpue, Villa Alemana, Limache y Olmue. El Hospital de Marga Marga reemplazará al actual Hospital de Quilpue, construido originalmente como posta de primeros auxilios en abril de 1964. El nuevo hospital se ubica en la zona sur-oriente de la conurbación que hoy forman las comunas de Quilpue y Villa Alemana. En calle Marga Marga número 2500, en el empalme de esta calle con la autopista Troncal Sur, integrado y flanqueado al oriente, norte y poniente por sectores de desarrollo habitacional. Los objetivos principales de este proyecto son 1. Diseñar un hospital centrado en las necesidades de los pacientes, donde se les proporcione el mejor servicio clínico en espacios saludables y amigables. 2. Crear un entorno adecuado para los funcionarios, donde exista un ambiente de calidad, que facilite la atención del usuario, la investigación y la formación. 3. Distribuir los espacios funcionales de una manera práctica y precisa, con dependencias relacionadas eficazmente entre sí, y sin interferencias entre los distintos tipos de circulaciones. 4. Intervenir en el entorno de forma respetuosa con el paisaje, integrando el edificio en la comunidad, y cuidando la accesibilidad vehicular y peatonal, para asegurar el fácil y expedito acceso. 5. Diseñar un hospital con un alto grado de autonomía energética, de mínima huella ambiental, con sistemas de alta eficiencia energética y baja mantención. 6. Concebir un hospital funcional y organizado, que incorpore la previsión de futuros crecimientos necesarios, en forma ordenada y coherente con la operación habitual de sus dependencias. 6. El proyecto Hospital Provincial Marga Marga se divide en dos áreas funcionales principales. 6. Bloque de Atención Cerrada 7. Unidad del Adulto 8. Unidad del Pensionado 9. Unidad de la Mujer 9. Unidad Neo-Infantil 9. UPC Adultos e Infantil 10. Pabellones 10. Partos y Urgencias 10. Bloque de Atención Abierta 11. Consultas y Procedimientos 11. Unidad de Medicina Física 12. Imagenología 12. Hospital de Día de Salud Mental Los accesos al nuevo hospital tienen una identidad diferenciada, dependiendo de las unidades a las que sirven y del carácter de las mismas. Están integrados con el entorno urbano y son fácilmente visibles y accesibles para el usuario. Los accesos vehiculares a los estacionamientos subterráneos desde la calle El Abanderado, al igual que el acceso al área de logística, situado entre el edificio y la autopista. Las áreas de urgencias poseen un marcado acceso prioritario, tanto peatonal como vehicular, desde la calle El Abanderado. El expedito acceso y salida tanto de vehículos de emergencia como particulares quedan totalmente garantizados. El acceso principal al hospital se realiza a través de una gran plaza, diseñada como culminación de un eje lúdico principal, planificado por la Municipalidad de Villa Alemana, en el norte del predio del hospital, asociado al desarrollo de la quebrada. Desde esta plaza se accede al vestíbulo principal, que da paso a la gran espina de comunicación. Dicha espina es una gran conexión peatonal, que contiene las circulaciones verticales, que a su vez dan acceso a todas las unidades del hospital de forma ordenada y filtrada, según el tipo de circulación. El Hospital Provincial de Marga Marga Proyectado es un edificio contemporáneo, eficiente, ordenado, seguro y amigable. Equipado con la última tecnología, ecológico y sostenible medioambientalmente, preparado para el futuro, como un nuevo rostro para el hospital del siglo XXI.